Buenos días a todas y todos. Es un honor para mí poder estar en representación de la subsecretaría. Yo soy el analista académico desde hace dos semanas responsable de este proyecto y con mucho gusto lo asumo. Y además en una doble condición, yo soy sociólogo de esta universidad, esta es mi alma mater, es un doble orgullo estar acá. Y no solo quiero decir eso, sino que me parece que este es un espacio importante, pionero diría yo, hay muy pocas universidades que están trabajando de manera profunda, digamos, el tema. Y yo creo que en realidad los desafíos como plantean ustedes, digamos, como pregunta de este seminario, tiene que ver con algo que es fundamental, que es la densidad de nuestra democracia. La interculturalidad es un elemento constitutivo, o debiese ser, constitutivo de una democracia tensa. Y desde el punto de vista del sistema de educación superior, se conecta con lo que hoy día es el desafío que está asumiendo esta administración, por lo menos en la subsecretaría, de lo que se ha denominado la agenda de modernización. Una agenda de modernización del sistema de educación superior y en particular del sistema universitario. Y en esos desafíos de modernización, por supuesto que la interculturalidad tiene un papel muy relevante, yo no voy a repetir el diagnóstico que de alguna manera nos presentó históricamente el rector, digamos, pero que duda cabe que nuestra sociedad está asistiendo a fenómenos relevantes de migración. Hoy día los jóvenes migrantes llegan a todas las aulas de incluso la educación superior y eso significa tener la capacidad para integrar, ¿no es cierto?, de una manera abierta, no racista, el aporte, ¿no es cierto?, que cada uno de esos sujetos porta en términos de representante de otras maneras de ver la vida, el mundo, de pararse, de una ética, etc. Y del punto de vista de la propia institución, ustedes también hablan de lo que es la vinculación con el medio, que duda cabe en la agenda de modernización, lo que se busca también es que la labor de las instituciones puedan contribuir, ser un elemento contributivo al desarrollo nacional, ¿no es cierto?, y eso significa que las herramientas para poder vehiculizar esa contribución, por ejemplo, la vinculación con el medio, tenga que necesariamente también dar cuenta de la interculturalidad. Es decir, no podemos ir no solamente a la interculturalidad en relación a los migrantes, sino que también a las distintas maneras que se van desarrollando en los distintos espacios de nuestra sociedad, por ejemplo, en los sectores populares, en donde empieza a sedimentar también una manera de ver, de pararse frente a la vida, etc. Decir solamente de que espero que este espacio sea un hito más dentro, un hito relevante dentro de este proyecto y que pueda continuar generándose, ¿no es cierto?, sistematización, aprendizaje, levantamiento de buenas prácticas que ayuden a poder poner al servicio del conjunto del sistema temas tan relevantes como este de la interculturalidad, que es el que esperamos que se aborde, digamos, a través de este seminario. Me resta solamente saludarles y darles las gracias por dar este espacio, digamos, para poder dirigirme. Buenos días, gracias. 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 Gracias.